Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a Skywars Hoy estoy en Bones una vez más Vamos a cogernos un kit, pero creo que voy a variarlo un poquillo En vez de cogerme Shortsman, creo que voy a coger el Iron Golem Y así por cambiar, ¿sabes? Además que el tema de los kits, para que lo sepáis, no es que hay un kit mejor o uno peor O sea, si empiezas por ejemplo con el kit de Shortsman y no te toca nada de armadura, estás perdido Y si empiezas con el de armadura de Iron Golem y no te toca ningún arma, estás perdido igual O sea, al final depende más un poco de la suerte, digamos, que de otra cosa A ver, ahora por ejemplo no tenemos ningún arma aún, como os decía A ver, vamos a ponernos esto por aquí Nos ha tocado una buena pechera, eso sí Y esto así, vamos A ver si nos toca algo mejor por aquí dentro Porque si no la voy a tener fastidiada, ¿eh? Mira, efectivamente no tenemos buen arma Pero me atrevería a decir que el pico es mejor Sí, es mejor que la espada que llevo A ver Vamos a abrirnos un hueco por aquí Hmm, no sé por dónde ir, ¿eh? Venga, tío, ¿crees que no te he visto o qué? ¿O qué? A ver, vamos por aquí ¿Por aquí habrá algún otro cofre? Sí A ver, cuidao, eh Venga, venga, fuera ¡Fuera! ¡Vamos! Vemos, le he just tirado He perdido el pico en algún lugar, no sé en dónde exactamente Pero, abajo Venga, otro más Pero sí, he perdido el pico Maldita sea ¿Qué he hecho con el pico, tío? ¿A qué botón le he dado? Estaba luchando yo contra el tío este En plan Uf, a ver, vamos, ¿eh? Venga Mira, aquí hay una espada mejor Ahora sí, me cago en la leche Me va el pico también Vamos A ver, ¿qué más me puedo poner? Los pantalones estos Venga, sí Uf, qué momento he pasado más malo, ¿eh? De verdad Madre mía A ver, esto me lo va a llevar Para hacerme pasarelas Y a ver si por aquí han dejado alguna otra cosilla Joder, de la espada de hierro también Qué mala suerte ha tenido el tío, ¿no? O sea, le he conseguido tirar con unas semillitas que tenía en la mano A ver, voy a romper esto Venga, 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 venga A ver Esto que tiene afilado Bueno Venga Así me va a poner las botas también Uh, si tengo ya entero de diamante ¿Veis lo que os decía? Ahora, por ejemplo, me hubiera beneficiado más tener el... El tema de la espada de hierro, ¿sabes? El kit Bueno, no pasa nada Estamos bien, estamos bien y eso es lo importante A ver, me voy a llevar esto Voy a dejar cosas que no voy a utilizar A ver Vale Esto lo voy a convertir Por aquí A ver, por aquí debería haber más cofres Uh, esto Mira, me puedo hacer una mesa de crafteo A ver, rápido, ¿eh? Así Y ahora vamos a hacernos unos palos aquí Y me voy a hacer Un arco Venga, vamos Cuidado, cuidado Vamos a por él ¡Vamos! ¡Vamos, enorme! Venga, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Disparándome flechitas, mamón A ver, un segundo Venga, me la voy a tragar Me la voy a tragar Ahí Vamos, vamos, vamos Que se queme Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, que no me mate! ¡Vamos! Ahí, enorme ¡Uh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Otro detrás, no! ¡No! ¡Bajamos! ¡He salido disparado! Yo pensaba que yo iría a matar directamente Bueno Ha sido una partida divertida La verdad No me esperaba que esto sucediese así Pero bueno Estas cosas ocurren O sea En la batalla Nunca se sabe lo que va a ocurrir Madre mía Por ahí cae mi lava ¿Lo habéis visto? Pero bueno Nos hemos movido bien Nos hemos movido con soltura Durante un ratillo Esta vez En taiga Listo Para que comience la partida Voy a coger En esta ocasión El kit de swordsman Últimamente he estado variando un poco Pero Vamos a coger el de swordsman A ver A ver que tal se nos da esto ¿Estamos todos ya? Creo que sí No queda uno por entrar Estamos 15 A no ser que sean 15 Pero normalmente son 16 ¿No? A ver ¿Quedará alguien por allí Sin entrar o qué? Bueno Quedan 5 segundos Para que empiece la partida O sea, queda lo mismo Vamos Creo que estamos todos A ver Venga A ver que tal se nos da esto ¿Dónde hay cofres? ¿Dónde hay cofres? ¿Dónde hay cofres? A ver Esto por aquí Me llevo todo esto Y esto también Me voy a poner esto aquí Y esto así Vamos A ver Abajo A ver que hay Uh, hay de todo aquí Madre mía A ver Eh, eh Y esto también me lo voy a coger Eh, eh Esto así Bueno, tampoco tengo tantas cosas, eh La verdad Pero bueno Habrá que sobrevivir A ver Cuidado Cuidado que me he lanzado ahí a salir Venga, abajo Pringao Vamos Así Vamos así Venga A ver si he dejado cosillas por aquí Que pueda utilizar yo Ha venido el tío a atacarme En plan mega veloz ¿Sabes? Y esas son las cosas que ocurren Cuando vienes a atacar mega veloz Chaval Que te pego un flechazo Y te reviento A ver ese ahí Ole Ojo, eh Vaya flechazos He pegado Por Dios Vamos Vamos Ahí Vamos ahí a cruzar, eh Vamos Vamos Yo al agua, al agua, al agua Vamos, vamos Que se quede ahí, que se quede ahí Genial, genial, genial Uf Casi la lío Pero he conseguido al final Reconducir todo esto Venga, me quemo Pero no pasa nada A ver, por aquí Por aquí A descansar, a descansar A descansar A ver, ahí Vamos al agua Uy, el agua se ha secado Me cago en la leche Venga, tío Oye, hay un team ahí Pero de cuantos De cuantos es ese team Venga, tío Que son seis O siete Que, que narices Pero que es esto, tío Esto es una broma O que Que, que narices ¿Qué se estáis haciendo, tío? Pero esto es, esto es de verdad ¿Esto es una broma o qué? ¿Esta gente qué hace? Vamos Tío, esto de verdad Esto no me parece ni medio normal O sea ¿Cómo, cómo se supone Que se tiene que jugar Una partida así? ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Pero qué hacéis? A ver Vamos Qué horror, tío De verdad Esto, o sea Estos pringaos ¿Qué hacen? Y ahora se matan entre ellos O sea Pero veis lo que Lo que suelo decir de los teams, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta De lo que está pasando aquí? ¿Qué cosa más absurda? O sea Un team de cinco Y ahora se matan entre todos Fíjate Ahora se empuja a este Y ahora le empuja al otro Pero Qué absurdo Qué gente tan Tan retrasada, ¿no? Pues nada Pues nada Ahí les dejamos Espero que os haya gustado De todas formas Ha sido una cosa un poco Absurda esta partida Creo que voy a subir este vídeo En cualquier caso Para Porque muchos me decís Siempre, ¿no? El tema Es algo que se repite mucho En Skywars Cuando digo Que no entiendo el team En Skywars Y luego me decís Pero tú haces team En Hunger Games Y tal Yo siempre he dicho algo Y siempre lo repetiré Que es Que yo no Soy un supporter O sea Yo no apoyo Los teams Que se forman en el lobby Para ganar las partidas Obviamente Me encanta que la gente Que son amigos Jueguen juntos Tiene todo el sentido Por eso igual que nosotros Willy, Vegetta, Frank Alex y yo Jugamos juntos Los amigos Obviamente van a jugar juntos A Hunger Games Pero la gente que se hace teams En los lobbies Eso no tiene sentido Porque me parece que es una estupidez Juntarse con gente Que no conoces para ganar Porque ya veis lo que pasa De otro lado En Skywars No tiene sentido Que haya teams Y muchos decís También Los típicos Que hay los típicos Que son como Que les gusta protestar por todo ¿Sabes? Cuando dices algo Parece que soy gigante En una isla En fin Digo que no tiene sentido En Skywars Porque hay un team Skywars O sea Hay un juego específico Para teams En Skywars Entonces no tiene sentido Que haya aquí teams Dicho esto A esparcirse La siguiente vez Habrá más suerte Y vamos a la mierda A todos Hay que ser felices Compañeros No pasa nada Las desdichas Son para acelerarlas Lüung Lüung Lüung